hola cómo están chicos de youtube hoy aquí estoy en un en un vídeo de cómo enseñar digo cómo descargar y agregar los mod y las skins para subir al creado la actualización lista es muy fácil de hecho solamente solamente no me tengo contenido nos vamos a ir donde dice community y de ahí nos vamos aquí al ítem aquí nos vamos a furniture pack y a carácter skin pero a mi mano de carácter green porque hace más fácil aquí te aparecerán de la te aparecerán va a qué me pasa conmigo te parecerán distintos skins van a ver mucho miren si no encuentras alguno que te gusta solamente apretas ahí donde dice more skin un botoncito verde desde ahí chiquitito more skin y aquí hay muchos por ejemplo yo voy a elegir el de por ejemplo a steve ya por ejemplo este ya lo apretó y ahí dice do a lot ya apretamos do a lot y se va a empezar a descargar cuando se te salga se te va a descargar inmediatamente ya de ahí nos salimos single play y nos vamos aquí al nuevo world y nos vamos a opción nos vamos a ir donde dice de paul donde está él el personaje de ahí te van a salir el skin que tú descargaste por ejemplo un plaqueta steve en su viva craft lo apretó y lo voy a tener ya nos vamos pero a ti después lo voy a mostrar y ahí tenemos como se vayan ahí tenemos lo de los kings ya y ahora en contenido lo mismo community al pero ahora nos vamos abajo furniture pack que es un pack de decoración y aquí están muchos 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 como recuerdo si no te gusta ninguno solamente tenemos para abajo para abajo para abajo y te vas a donde dice más ítems more y por ejemplo yo me voy a instalar por ejemplo me voy a instalar el uno que yo ya había visto y me gustó y lo quería instalar era este w w a apretamos dual lot y ahí se va a cargar este carro volvemos volvemos sin que play nuevo world opción vamos a ver si está todo bien no está porque ahora nos vamos a crear otro así que no stiff ya hay en g que a ti ve play ahora esperaremos a que se cargue esperábamos esperamos y ahí se cargó espera ahí está pero 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 pete 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 ya aquí como ves si sacamos el gorro esto los calcetines y los sacamos y aquí tendremos a ti se ve raro pero es aquí se lo voy a apreciar para que lo vean pete 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 está así está ahí está como lo ven ahí está ti y lo pueden ver ya y ahora le mostraré cómo agregar el mod nos vamos aquí y nos vamos directamente a terrain para no hacer todo el show nos vamos a por unito donde dice ahí y nos va a llevar a este lugar ya ahí nosotros vamos a apretar act que se hace y ella apretamos importar form contenido y aquí tendríamos los más de estos son todos los más que yo instale pero usted cuenta mucho más y vamos a buscar que instalamos que en este caso fue web www lo apretamos y va a decir importar sus efor 40 sin adens apretamos ok y aquí tendríamos todos bien bajamos subimos por ejemplo yo voy a sacar esto esto la bandera la bandera esto que más voy a sacar a él y a él aquí tenemos más y aquí tendríamos la bandera aquí tendríamos la bandera la bandera y ahora sí este es qué es eso no sé qué es esto de hecho ya no importa si empezamos esta persona ahí y ahí creo que hay o en sí no en sí no 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 sé creo que hay o en sí no tiene que haberse yo en sí no bueno no importa Pero si ustedes quieren instalar otro Por ejemplo, he ido, bueno Apretarse aquí, de nuevo en addon Importar from contenido Se instalan otro más Vuelven a hacer lo mismo de aquí Por ejemplo El de Mcdonald Pokémon, no, póster Lo aprietan Sí, ok, y aquí teníamos Poster, miren Creo que justo hay seis Aquí y aquí Vamos a ir a un Aquí, a un árbol Y aquí tendríamos todo mi Ah no, si lo coloco aquí igual se ve, mira Poster de Pokémon De Mario De Mario de nuevo De Pac-Man De, ¿qué es este? De Mike, creo, por el corazón Y ¿Y de quién es? No vea muy bien esta cuero No sé si es de Pac-Man Igual es el Fantasmita O O es O es Find it O es Freddy Lo sé Bueno, pero siempre tendrá que ser así Apretas add Descargas otro mod Y te metes así en furniture Por ejemplo Listo Y aquí tendríamos Las decoraciones Blah, blah, blah Listo, ven Muy sencillo de hecho No cuesta mucho ¿Ven? Castillo de arena Sillón Bien, de hecho es muy fácil Bueno Este fue el video de hoy Vamos, espérenme Voy a hacer un pequeño corte Para hacer algo Ok, volvimos Solamente estaba arreglando Una cosita para el video Para, de editación Bueno Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Eh, subo videos Todos los Martes Martes y jueves Creo Sí, martes y jueves Voy a subir el video No se preocupen Y si no subo video Voy a castigarme En mi mismo Y voy a subir Dos videos Así que no se preocupen Y espero que se suscriban Al canal de dos amigos míos Uno que se llama Eh Luis Kawaii No, no Luis Kawaii Pro Sí, así es Eh Que tiene buen contenido Juegan Y A Javix XD666 Que también tiene buen contenido Eh Juegan Clash Royale Y todo Y si puedo hacer series Con ellos Y todo Ok Espero que se suscriban Al canal Y que le den un like Un buen like Para que todos Seamos familia Si quieren En el siguiente video Les voy a enseñar A como jugar online Con un compañero O un amigo Si para llegar a ese video Vamos a hacer una meta De 5 likes Sigámonos Eso es mucho Para un recién Dos likes Si llegamos a dos likes Subiré el siguiente video Así que no se preocupen Ese fue el video De hoy Espero que les haya gustado Bye Bye